Estimado embajador, le saluda Ronald Montesinos desde la Ciudad de La Paz y bienvenido a La Voz del Migrante. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto poder conversar contigo. Ronald, va a ser una buena oportunidad para reflejar las actividades con la comunidad boliviana que tenemos aquí en Holanda, en Países Bajos, donde estamos con la embajada, particularmente desde la Haya. Un gran saludo también para toda la comunidad que nos escucha. Muchas gracias. Bueno, es la segunda vez que está en este espacio de los bolivianos y le agradecemos por su disposición también. Bueno, embajador, háblenos sobre las actividades culturales que ustedes como embajada realizan. Recientemente han tenido este festival multicultural de las embajadas en Países Bajos. ¿Cómo les ha ido? Cuéntenos, bueno, ¿con qué se ha hecho presente Bolivia? Bueno, ha sido una ocasión nuevamente de la participación de Bolivia en el Festival de Embajadas, que es un festival cultural que se organiza todos los años aquí durante el final del mes de... diríamos de... esta vez ha caído en septiembre, pero casi generalmente cae al final del verano, donde se invita a un conjunto de... aquí existen 130 embajadas que tienen unas actividades ante lo bilateral, ante las actividades multilaterales, pero también existe mucho interés en la población en Holanda de conocer mejor las culturas, la interculturalidad que trae ese conjunto de países que tienen presencia aquí en la Haya. De manera que este año hemos tenido la oportunidad de presentar dos danzas bolivianas 100%, la morenada, que recientemente también tenía su aniversario, y se ha presentado también una danza del oriente, que es el carnavalito. Han participado más de 300 personas en el principal podio que tiene este festival. muy cerca al Parlamento, aquí en la Haya, y hemos coordinado esta participación cultural con la presencia de representantes de la comunidad boliviana. El grupo Minca estuvo representando la danza de la morenada, y además hemos participado en el desfile y la parada que tradicionalmente se hace durante esta festividad, donde el conjunto de países traen sus principales exponentes folclóricos, trajes nacionales, donde también nosotros en esta oportunidad, como ustedes han podido ver en las imágenes, hemos presentado al cóndor de los Andes, una representación que generalmente la vemos durante nuestros emblemáticos partidos de fútbol, cuando Bolivia con su selección juega, o también tiene presencia en diferentes festividades en Bolivia y también en la morenada y también en la diablada, en la presencia del cóndor, como del oso, que también es emblemático en el caso nuestro. Hemos tenido de manera una atención especial del público, pero creo que este festival se ha caracterizado por esa multiculturalidad que trae Bolivia y creo que ha sido una actuación interesante porque se destaca en el conjunto de danzas que generalmente se ven aquí en Países Bajos. En Países Bajos no hay que olvidar de que tenemos una presencia de algunas culturas del Caribe centroamericano, entonces vienen del tipo de danza, son también del carnaval latinoamericano, pero del Caribe, y la característica de las máscaras, es decir, se diferencian y los ritmos también, de manera que creo que Bolivia se ha destacado una vez más, hemos estado también el año pasado con un stand donde hemos podido también mostrar algunos productos y gastronomía boliviana, de manera que es un festival intercultural que nos permite también exponer en estas ocasiones nuestra diversidad y en ese sentido yo creo que hay una apreciación y a la vez estamos llevando adelante esta interacción con la comunidad boliviana que aquí en Holanda alcanza a unas dos mil personas de bolivianos que radican acá, de manera que ha sido también acompañado por no solamente este público holandés, de la sociedad holandesa que viene no solamente de esta ciudad, sino que viene miles de personas de otras ciudades a participar de este festival, que es un día entero de diferentes actuaciones en el podio principal y luego hay naturalmente un festival gastronómico, de degustación, etc. Interesante, ya estamos apreciando embajador, algunas imágenes también de lo que ha sido la participación de Bolivia en este importantísimo festival multicultural de embajadas en Holanda y Bolivia pues como siempre, como tenemos tanta diversidad cultural, me imagino que se ha destacado por sobre las demás y ha sido tal vez uno de los países que más ha llamado la atención de propios y extraños embajador. Así es, realmente nuestra diversidad, somos una potencia cultural importante, tenemos mucho que mostrar al mundo y creo que esa alianza que tiene el Estado a través de las embajadas con sus nacionales, nos permite tener esa fuerza, esa presencia de poder mostrar nuestro patrimonio cultural. Yo creo que es importante destacar que durante este festival también hemos tenido conversaciones con los grupos que han participado para ir preparando el próximo año en razón a que nos encontramos hacia el bicentenario de la Fundación de Bolivia y por lo tanto estamos pensando en llevar adelante también un conjunto de actividades donde también vamos a preparar una participación de Bolivia en el festival en el carnaval de Rotterdam, uno de los carnavales más emblemáticos aquí en Países Bajos donde aspiramos también de que pueda acompañarnos una banda para que tenga realmente la relevancia que amerita una participación boliviana. Entonces estamos ya desde hoy haciendo gestiones a fin de que podamos tener estas interacciones con los diferentes grupos bolivianos, poder apoyar, poder llevar adelante una participación mayor. Creo que va a ser muy importante y eso también permite ver la coordinación que tenemos hoy en día con el grupo de residentes bolivianos, no solamente en realidad los representantes de todas las regiones de Bolivia, de Santa Cruz, de Cochabamba, es decir, de todas partes. En ese sentido la cultura nos une. Hemos tenido también otro evento no hace mucho, el 6 de agosto. Hemos festejado también tanto en el ámbito de las autoridades, del ámbito formal aquí en la AIA, pero también hemos tenido un festival muy boliviano en Amsterdam donde se encuentra la mayor cantidad de personas y residentes bolivianos y esto ha permitido también de llevar adelante esa unidad que tienen los bolivianos en torno a la cultura. Si bien existen diferencias políticas también que se manifiestan en estos ámbitos y en el conjunto de las diferentes migraciones que tiene Bolivia, pero podemos decir que cuando se trata de cultura, cuando se trata de una defensa de nuestro patrimonio, creo que ahí hay una unidad muy grande y en ese sentido también existe una comunidad cohesionada, yo diría, alrededor de estos valores y esta identidad que nos da nuestro país. Qué bueno, qué bueno, embajador. La cultura integra la cultura hermana también y es importante destacar la participación de nuestros compatriotas bolivianos, de la comunidad boliviana ya organizada, que usted indica o estima al menos en 2.000 con nacionales que radicarían en Países Bajos. Bien, y a todo esto cambiando de tema, embajador, ustedes han organizado, también han gestionado el primer CEGIP móvil que se ha trasladado hasta Países Bajos justamente para atender a nuestros con nacionales. Cuéntenos cómo se han hecho posible esas gestiones y cuántos con nacionales han sido beneficiados con estas gestiones. Bueno, podemos señalar que ha sido una cooperación y una triangulación, diría yo, entre la cancillería, la embajada nuestra acá en Países Bajos y el consulado de Barcelona en el accionar que tiene la política exterior de Bolivia de llevar adelante brigadas y consulados móviles. De manera que esta política pretende también llevar un acercamiento, un servicio de trabajo hacia la comunidad boliviana y los bolivianos cuando tenemos que llevar adelante algunos documentos como es la impresión o la emisión del carnet de identidad, no es posible realizar esta acción en diferentes embajadas y consulados en Europa porque para sacar una célula de identidad tendríamos que trasladarnos a algunos consulados como en Madrid o en Barcelona donde tienen estos servicios. Por lo tanto, esta brigada móvil ha sido una coordinación desde Barcelona donde hemos tenido la presencia de un representante, el licenciado Choque, que ha llegado para llevar adelante este trabajo que fue realizado este domingo 8 de diciembre. Hemos convocado a la comunidad boliviana también cercana en Bélgica porque muchas veces la AIA geográficamente tiene una frontera muy próxima a Bélgica entonces muchas veces también atendemos algunos trámites de ciudadanos que les queda más cerca trasladarse a la AIA que a Bruselas y también en el caso de Alemania que es un país bastante grande, les resulta al boliviano más lejos ir a Berlín que venir aquí a la AIA por lo tanto estos servicios están abiertos y es mediante una campaña que hemos realizado de conocimiento donde estimábamos que íbamos a tener unas 50 personas que íbamos a atender este día estos trámites. Podemos señalar que se han llevado adelante casi un centenar de bolivianos que se han presentado y se han atendido concretamente 81 casos de consultas, de trámites y ha sido una acción muy positiva yo diría porque ha permitido otorgar a más de 50 ciudadanos bolivianos que han traído su documentación para renovar sus células de identidad y también en algunos casos es importante señalar el boliviano orgulloso ha inscrito, ha registrado mediante un certificado de nacimiento a sus hijos pero muchas veces por razones de trabajo hasta más adelante el niño no puede trasladarse a Bolivia y estos casos también se han atendido de ciudadanos bolivianos que han obtenido su identidad, su célula de identidad aquí en la embajada en la AI. Es la primera vez que se hace esta brigada móvil en un país nórdico como es Holanda también se han emitido varios, casi una veintena de certificados de nacimiento, certificados de matrimonio se han atendido trámites de saneamiento y también se han atendido preguntas y consultas sobre trámites que están en curso de manera que también esto ha permitido una recaudación para el Tesoro General de la Nación en lo que respecta a estos trámites pero sobre todo lo que se puede señalar es que ha habido una enorme satisfacción de parte de los bolivianos y de los residentes al ver que se han hecho estos esfuerzos conjuntos de llevar adelante una aspiración que muchas veces no se ha logrado en el pasado y creo que en ese sentido podemos evidenciar también que hay una permanente demanda que ha traído como consecuencia esta complacencia de los con nacionales de manera que creemos que esto también ha permitido ver el trabajo en un día domingo que tiene la embajada el día sábado hemos estado en el festival de culturas aquí en la AIA pero el domingo donde los bolivianos tienen más posibilidades también de trasladarse a la AIA puesto que como usted sabe la AIA es la capital pero es más una capital gubernamental una ciudad más pequeña que Amsterdam donde se encuentran la mayor parte de los bolivianos de manera que muchos bolivianos se han tenido que trasladar se ha organizado de una manera que tampoco tengamos aglomeraciones en cuanto a distribución de tiempos de manera que se ha atendido casi durante ocho horas a todos los bolivianos inicialmente se calculaba que íbamos a ser un conjunto de cuatro ciudadanos por hora pero quiero destacar aquí el trabajo que se ha llevado adelante también por nuestra encargada de asuntos consulares que atiende como segundo secretario de la embajada esta sección de nuestra misión a cargo de Fabiola Cruz que también ha tenido una atención de este trabajo conjuntamente con el licenciado Walter Choque que ha llegado desde Barcelona así que estamos muy satisfechos también nosotros hay algunos casos rezagados que se van a atender en alguna posible nueva brigada que podamos planificar más adelante pero por este año creo que ha sido una acción de gran impacto en la comunidad boliviana claro que sí bueno, excelente que se haga este tipo de gestiones porque la comunidad boliviana necesita necesita que sus autoridades también hagan lo necesario para llegar con CEGIP, para renovar las cédulas como tú dices, para renovar uno su cédula y en día tienen que viajar hasta España y es una distancia considerable pero bueno, esperemos que aquellos que no hayan podido alcanzar en esta ocasión pues ya tal vez en los próximos meses o al año se pueda concretar otro y sin duda va a ser de gran apoyo estimado embajador, le agradezco mucho por su tiempo y le deseamos mucho éxito y cuando guste aquí en La Voz del Migrante siempre las puertas abiertas Muchísimas gracias Ronald entonces aprovecho también para enviar un gran saludo a todos los bolivianos que nos escuchan y también a nuestros compatriotas aquí en Países Bajos entonces hasta una próxima oportunidad muchísimas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!